Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Aquí estamos, ya hicimos una pausa, ya vamos de regreso para Jabalí, el famoso Jabalí. Donde pasa de todo, y hay de todo. Pues ahorita hice una pausa porque teníamos hambre, y como siempre nuestro organismo quiere comer. Adriana pues ya almorzó, allá se quedó jugando pelotitas porque vino. Se fue en el brazo, que a ella le gusta mucho divertirse en las pelotitas con mis sobrinitos, ahí está. Y aprovechando que se quedó ahí con mis hermanas, pues yo dije voy a pasar acá, en esta panadería. Pues también es como uno se puede tomar un sucafecito, un sucoctel ahí, bien rico. Porque pues ya que vengo de la capital, pasé aquí directamente. Porque yo quería traer pan de guate. Quería traer pan de guate, amigos, pero creo que no va a ser de guate, va a ser pan de escuete. Pero este pan es muy rico, demasiado rico. A mí me gusta bastante, y a mi familia también le gusta. Pues ahorita voy a llevar le pan a mi abuelita, a mi papá, a una mi hermana, porque me dijo, Hey Lida, vas a ir a la capital, y me dijo, otra mi hermana, que ella está trabajando ahorita. Me dijo, mira, me dice, me traes pan, me dijo. Y siempre suelo hacer esa costumbre de llevarles algo, en ocasiones que puedo, entonces le voy a dar panito y melanito. A mí en su casa le gusta el pan. Sí, 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 le vamos a llevar también pan a la mamá de Melani, ¿verdad? Porque, sí, porque le voy a decir Melani, ¿qué me traes panito de guate? Te van a ir con tus hermanitos. Y le vamos a llevar el panito para que se tomen un café bien rico, ahorita que ha estado lloviendo bastante. Ha estado lloviendo mucho. Bueno, allá en la capital, ah, bien, ha estado lloviendo. Pero ahorita, mira cómo está ahí en las nubes, como que también quiere llover. Sí, está bien. ¿Ya quiere llover? ¿Ya pasó? No. Y pues ahorita voy a entrar a comprar, voy a llevar a mi abuela le gustan mucho los palitos, los que le llaman palitos, porque como no son tan con azúcar, a ella le hace mal un poco la azúcar. Y pues voy a gustarle los palitos, a Adriana le gustan las tostaditas, las malcalinitas, que rico. Y le voy a llevar a mi papá, a mi papá le gusta, le gusta mucho el palito. Con café caliente, ay, qué rico. Con leche, que le va a altojar ahí a los productores. Y así es, amigos, que le puedo llevar algo, porque no quiere llevar con las manos vacías. Algunas veces lo hago, cuando a mí me nace y digo, ah, la tengo la oportunidad de llevarle siempre panito, pues yo le llevo. No es primera vez que lo hago. Sí. Aquí, pues, un momentito voy a entrar ahí a escoger, porque le dan a uno a escoger. Eso es lo que me gusta, que están las bolsas ahí, mira, uno a escoger. Bien rico el panito, amigos. Aunque sea panito, le voy a llevar. Y así es, amigos, que ya voy y te regreso. Ya almorzamos, ahorita pues ya voy y te regreso. Ya llegaré como, ya bien tarde. Ya bien tarde, pero ya estamos más cerca. Más cerquita que lejos. Así es, pues, una hora ya estamos allá en la casa nuevamente. Esperamos que no nos caiga al agua. Sí, sí, sí. Pero andamos en carro. No pasa nada. Pero sí, amigos, aunque sea el viejecito todo el día, pues es algo cansado. Melanie me dice, Elida me dice, ¿qué me dice? Y aquí, ¿qué es? Me dice, Melanie. Y le digo, ah, es que me da harta que ella estaba lavándose las manos, ¿verdad? Y que si ella estaba tripando donde, en el baño. Ajá. Y le digo, Melanie, ahí no es. Le digo yo, o le daba miedo donde cae el, uno se lava las manos. Y le seca las manos. Ajá. Él me recuerdo el nombre, ese paradito. Secador, algo así, algo así. Sí, y entonces uno pone las manos y se empieza a tirar agua caliente. Ajá. Y viene Adriana y le dice, mira, le dice, bueno, las manos, pero son cositas, le digo, Melanie, que uno las va, pues, aprendiendo, ¿verdad? Sí. Y eso es bonito, que ella, pues, estando conmigo y en ocasiones que yo voy al lugarcito, pues, ella me acompaña. Lo bueno es que la mamá le dice, mira, Melanie, le dice, no tengas pena, pues, andas con a Elida, le dice. Pero no quiere decir, ¿verdad? Que no le pedamos permiso ni nada. Ajá. Va con el permiso de sus papás y de los dos. Pues, no solo de la mamá. Ajá. Y no hacemos, pues, nada malo. Siempre lo he dicho yo. Van conmigo, van sanamente. Yo voy a lo que voy. Ahorita, pues, tengo que comprar. Por cierto, tengo que comprar también unos bancos. Porque, la verdad, amigos, que me daba penita ahí porque yo no tenía muchos bancos para sentarme. Sí. Sí, no tenía muchos bancos. Y sí, han puesto los dos bancos. Cuatro creo que habían. Pero se me habían quebrado dos. No, dije yo, voy a pasar y comprando unos de mis banquitos. Porque sirven. Todo sirven. Cualquier cosita, pues, a uno le es útil en casa. Y voy a llevar unos de mis bancos. Voy a ver que a mí me gusta el color como cafecito madera. Ajá, sí. Sí. Y no voy a ir, no, no tengo que hacer sillas grandes. Así hay sillas. Ah, sí, sí, hay sillas. Pero no me caben. No. No, porque... Muy estrechito. Ahí en la cocina es muy pequeño. Muy pequeño, bien reducido. Y... Cuarto también. También, amigos. Ya no... Está muy pequeño. Banquitos. Cuando yo saco la mesa, lo pongo que sea así al corredor. Pongo un montón de bancos. Unos seis bancos. Ya cabemos más. Sí. Pero solo cuando no empiezo. Ajá. Yo a veces visito. Y sí tengo dos como sillóncitos, ¿verdad? Ajá. Para sentar plásticos. Pero no es igual que unos banquitos para sentarnos y comer. Cuando ya ahí llegan mis papás o mis hermanas y se sientan ahí en un banquito. Pero sí, no tenía banquitos. Pero ahorita vamos a ir a comprar pan. Vamos a llevar bastante panito. Este pan es muy rico. Y voy a llevar unos mis bancos. Es la última compra que ando haciendo porque... Llevo unas cositas ahí. Lo que es carne. Una carne bien rica. Lo que son cositas. Para que no subirecito sin ojo. Ahí estamos. Es que a veces uno no se da cuenta. Y en el video se ve ahí cualquier cosita. Pero... Para que no se vea ahí nada. Pues sí, amigas. Entonces en un momento continuamos. Vamos a ir a escoger el pan. Sí. Ya. Ya fuimos a comprar. Aquí tenemos las bolsitas. Compramos... Esto miren. Vamos a ver acá. Ay, qué rico. Cómo huele. Sí. Compramos estos poporocos. A mí cómo me gusta. Me pongo a ver... Ajá. Una de mis películas. Miren, amigos. Y me gusta siempre. Me ha gustado esta clase de poporocos. Es de caramelado. Sí. Caramelizados. Ajá. Y con un chocolatito. Miren. Qué rico, ¿eh? Un chocolate artesanal. Es que... Este poporocos muy rico. Para ver una película, ¿no? Ajá. Ay. Y está este francetito. Los panes para hacer bien. ¿Son de qué? De tiras de cuatro. Sí. Y para hacer huevitos. Revuelto. Revuelto así con pan. Ay, qué rico. Con jamoncito ahí. También compramos... Este es diferente. Miren, estas quesadillas. Ajá. Aquí tenemos esto de mi abuelita, miren. Ay, miren. Le gusta a mi abuelita tomar esto con su café de tortilla. Ajá. Ay, si a mi abuelo le gusta el café de tortilla con sus palitos. Pues esto yo creo que se lo voy a dar a ella, miren. Bien. Esto le voy a dar a su quesadilla. Ah, y esto. Aquí hay unas tospaditas. Estos son de arqueanitas, tospaditas. Y aquí vamos el pan. Miren, así en bolsita. Quería traer yo así surtido. Pero vi que hay una bolsita. Pues mejor aún porque uno le da su bolsita de pan. Bueno, aquí va pan para la family. Para la family. Y este, miren. Para hacer sandwich. Sí. Más naturales. Son bien ricos. Miren, es que más me gusta esto de pomoroco. Y las tospaditas. Y los franceses. Largo. Ajá. Y aquí también llevamos. Ay, pero melani. Mira. Ay, pues sí con nosotros. Puño de pan. Estos, ¿ves? Son diferentes, ¿no? Sí, son diferentes. Estos son más grandes, miren. Ah, esos sí. Qué rico el panito con chocolate. Pues aunque sea panito, Les vamos a llevar ahí a la family. Si me da tiempo, Se lo llevo a dejar hoy. Si no, pues hasta mañana. O mejor en la noche para que tome su pan. Caliente. Ay, sí. Si mi papá siempre antes, Antes tiene esa costumbre, Mi papá traiga mi pan de guate. Pan de guate. Pero ahora, Yo como hija le voy a dar pan de guate. Sí. Así es un decir. Porque cuando uno va a guate, Supuestamente el pan es más rico, Que no sé qué, Que ahí tiene otro sabor. Dice, Pero, Tal vez ni de guate lo llevaban, Pero yo decía, Ay, qué rico el pan de guate. Tal vez ahí una aldea lo pasaba a comprar, Y nos decían, Coma pan de guate. Ay, pero yo, Solo con decir que era de guate, Estoy encantada la vida. Entonces tenemos aquí, Una, dos, tres, cinco bolsitas. Había un panito de banano así, Pero como lleno de chocolate. Sí. Quería probarlo, Pero a la vez dije yo, Ay, si no me gusta. Pero, Me dieron a probar un poquito, Y la verdad que no, No le gustó. No me agradó. Sí, No lo compré. Pero me llamó la atención. Pero bien dice que es primero probar. Porque no, No me gustó. Entonces dije, Vamos a las quesadillas. Este, Mucho chocolate, Chocolate empalaga. Ajá. Y esta. Para hacer, Para hacer, Para hacer sandwich. A ver qué, Qué tan listas. Y así es como, Como ya hice una mis compra, Me faltan los bancos. Ay, sí, de veras. Me faltan mis bancos, Que hilos a traer. Sí, Pero, Adriana me ha de sentir, Los niños, Que está ya jugando. Sí. De veras, Yo no los gusto. Ni yo. Pero ahí están mis hermanas, Sí. Me la cuidan bien. Así es amigos, Panito de guate, Panito de guate, Pan de silencio. Jajaja. Espero que les guste. Y Elida, Pues aquí, Como siempre, Jalando, Una cosita. Es que, Así debe de ser, Pues uno tiene que compartir, Cuando se puede. Ya está lluvizando. Ya está lluvizando. Ya. Ya. Ya me cayó, Unas gotitas. Bueno, Vamos a bañar. Ni nos hemos bañado, Por eso ya, No, Creo que, No, Creo que la brisa, Mira de, De la fuente. De veras. Bien bonita se mira. La brisa de la fuente fue. Ah. Bueno amigos, Como Melanne dice, Que ya le está cayendo agua. Entonces podemos ir, Luego, Luego, A, 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 A ver si, A ver si, Ahí está. Él y la panadera, A ver. No, Pero le llevo, Buen pan. Sí. Comencen ahí, A quienes les gusta el pan de estampa. Tres, Cuatro bolsas lleva. Sí, Cinco, Lo que pasa que metí, Una en otra. Ah, Sí fue. Adentro, Para que no se mirara acá. Y así es amigos, Que, Voy a ir ahí, Continuar, Comprando mis banquitos. Que esta cosa me falta. Sí, Todos los bancos van, Todos los bancos van, Mele, Recuérdame, Porque a mí se me olvida, A veces, Sí, A mí se me olvida. A veces, Digo, Voy a llevar tal cosa, O, Supongamos, Va, Que ya no tengo desinfectante. Y yo digo, Mele, Me recordaste, Que no tengo desinfectante, Pero me recordaste, Cuando ya llevo yo, Triste en mi casa, Se nos olvidó las dos. De veras. Yo siempre le digo a ella, Que me recuerde, Va, Porque en algunas veces, Pues ella se va conmigo siempre, Cuando yo voy a hacer, De comprar mis pibes, Le dijo a Adriana. Y, Y para, Pues siempre tiene uno, Que le ayude a ella, A jalar sus cositas. Sí. Entonces amigos, Vamos a dejar este video por acá. Bendiciones.